Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Julián Álvarez está a punto de conseguir lo que pocos jugadores pueden lograr a lo largo de su carrera. El super delantero argentino tras proclamarse campeón del mundo en el Mundial de Qatar ha logrado esta semana su primer título con su todavía club el Manchester City ganando la Premier League. Y está a un paso de lograr un triplete histórico con los Citizens, Liga, Copa y Champions. Sin embargo y pese a su rendimiento impecable, la araña no dispone de muchas oportunidades y casi siempre se queda en el banquillo para que juegue Erling Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente británica muy importante y cercana al Manchester City acaba de informar que Xavi va a cambiar de planteamiento con la llegada de Messi. El entrenador del Barcelona tiene decidido jugar con dos delanteros y con un Messi un poco atrás de media punta. La misma fuente asegura que por esta razón ya Laporta se puso manos a la obra y ha logrado convencer a Pep Guardiola para cederle a Julián Álvarez durante un año con opción de compra. El de San Pedro ha sido clave en esta operación ya que la araña deseaba jugar con Messi la próxima temporada en el Barça. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.